¡Hola, Chile! ¿Estamos todos? No falta ninguno. Al que falta se lo contamos. ¡Vipite! ¡Vipite! Ahora puedes, sacudirla, sacudirla, ahora puedes. Sí, ahora puedo. Esta semana, esta semana el barrilete se ha aportado un 7. Está haciendo los puntos para mañana aportarse como solo esa... ¿Y qué es lo que pasa mañana? ¿Qué es lo que pasa, barrilete? Sí. Mañana suena la campana del término de este 2020 que nos ha traído. ¡Se va el año del bicho, barrilete! Yo diría, por eso estamos haciendo un especial, un mini especial de la Pichanguita Eterna. ¡Chao, bicho! ¡Chao, bicho! ¡Chao, bicho! Oye, pero antes de comenzar, recordarle a nuestros amigos, amigas y amigues, que somos la Pichanguita Eterna desde acá, desde el estudio número 2 de Chile, estoy en el estudio número 2 de hoy día. Aquí está Barrilete, allá en los Estados Juntos está el Peter, el Potter, el Giche, el Obli, el Gamba, el Peter Pei, y probablemente en algún momento Peter Veneno también. Juntos somos la Pichanguita Eterna, somos un par de hueones que... No gusta hablar como boludos, es año nuevo. Es año nuevo. Antes de comenzar, antes de continuar, perdón, porque ya comenzamos, antes de continuar, queremos extenderle nuestro abrazo, energía, nuestras oraciones, nuestro cariño, nuestros afectos, a nuestro compadre Pizbul y a su papá, que está en una situación delicada de salud. Así que quienes sean creyentes, por favor, desde sus diferentes religiones, perspectivas o canales de comunicación que tengan con el Pulento, hablen con él para que lo ayuden, ayuden a la familia, a nuestro compadre, y quienes no crean, pero que saben que existen energías que ellos pueden enviar, que lo hagan también para que don José Luis se pueda recuperar. Así que, Peter. Bueno, como tú lo decís, Barrilete, la vida tiene esas cositas. Nosotros partimos a principios de septiembre. Y si bien partimos para amigos, haciendo y dando a conocer nuestra amistad, como la Pichanguita Eterna, nuestra amistad partió hace más de 20 años con Barrilete. Y una de las razones por las cuales decidimos ponerla en YouTube y ponerla en distintos canales, nuestras conversaciones, era precisamente para, de alguna forma, traer un aliciente, traer un poco de un espíritu diferente dentro de un año tan difícil, Barrilete. Sin ignorar, sin hacer la boludez del entendimiento hueco, sino que entendiendo las situaciones en las que estamos, como país, como amigos, como compatriotas, pero dándole siempre una vuelta de tuerca, tratando de entretenerlos, tratando de acompañarlos, tratando de hacerlos reír, y quizás, a veces, hasta hacerlos pensar, así que no alcanza. Sí, con la excusa de la pelotita, con la excusa de la música, pero este año ha estado bravo, de hecho, a nivel personal y a nivel general, ha estado bien bravo. Y nosotros hemos tratado de acompañarlos, hemos tratado de acompañarlos, y como vamos a hacer algo sumamente innovador hoy día, Peter. Esto hemos visto antes, nunca, en la vida de ningún programa, de ningún tipo. Vamos a hablar... ¿Nunca en la última semana del año se hacen estos tipos de programas? ¡No! Pero para nada, en lo absoluto. Vamos a hablar de cinco momentos que a nosotros nos gustaron, de las boludeces que a veces hablamos. ¡Eh! ¡Resumen 2020! ¡De la pichenguita eterna! Sí. Y para eso, voy a dejar acá a... El pítel, el pótel, el obli, el gamba, el pítel, el pe... Y todos esos personajes que solamente vos podés administrar y gestionar en esa enorme humanidad que tienes, loco. Bueno, Barrelete, yo le he hecho la culpa del año del bicho por la humanidad del obli y el gamba, ¿viste? Tengo la excusa. Bueno, Barrelete, nosotros partimos haciendo el broadcasting de la pichenguita eterna el 5 de septiembre. ¿5 de septiembre? ¿Verdad? El primer viernes de septiembre. Sí. Dijimos, si viene el Dicioso, vamos a tirar los ánimos para arriba, pongámosle bueno. ¿Y te acordás, Barrelete, que la primera emisión de nuestra pichenguita eterna, ¿quién nos acompañó en la música? Gustavo. Sí. Y ya, de hecho, partimos, decidimos partir con Gustavo Cerati y Soda Stereo porque el 4 de septiembre se recordaba otra fecha en la cual él había fallecido. Partimos y ahí ya empezamos a mostrar cositas que íbamos a tener luego en la pichenguita eterna, cómo íbamos a saltar de la cancha a la música, de la música a la cancha, y cómo intentar tocar todo el universo que rodea eso. Cómo los países se ven afectados por eso, cómo gente que comprende estas cuestiones, quizás, haber relacionado con nuestro universo. Y tú nos contaste alguna historia de cómo fue tu primer, tú estuviste en el último concepto de Soda en Santiago. Y ahí tengo una anécdota muy buena. Tengo una anécdota muy buena. Pero también, ese es el primer capítulo, quizás, uno de los que más me gustó. Y mira, hay una anécdota muy buena, mira, yo fui con el Papo, ¿tú cachai al Papo? Un amigo que tenemos con un con el Peter. Aquí todos tenemos sobrenombre, así que no se burjan. Fui con el Papo y una amiga de nosotros no iba a alojar esa noche en Santiago porque el concierto obviamente terminaba tarde y no queríamos devolverlo. Aparte que era día viernes, entonces, era la posibilidad de que el barrilete pudiera tomarse alguna cosita poca. O sea, que el barrilete toma poquitos. ¿Así como esta? Como esa misma, como esa misma. Y resulta que nuestra amiga, nos dijimos, oye, pero ¿por qué no vas? ¿Por qué no nos acompañás? Y nosotros te pagamos la entrada. No, 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 no. No. Nada más y para la próxima que venga los voy a ver. Estaba diciendo un pre-patrullero para el este. No, 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 no. En ese entonces era mi amigo con pechuga. Así que no. Pero, pero, ella dijo, nada más y para la próxima que venga los vengo a ver. Total, van a venir caleta de ese. Nunca más. No. Nunca más estuvo Soda junto en Chile. Después vino Cerati, sí, vino Cerati. Un par de veces más. Incluso hizo un concierto acústico, no sé si antes o después. Pero por ahí en solitario vino. Pero no era lo mismo. Y no, fue súper entretenido el concierto. Era mi tercer, no, mi segundo mega concierto al cual iba. Y me pasó lo mismo que me pasó en el primero con Pearl Jam. Había mucha gente de diferentes generaciones disfrutando la música. Y eso era muy divertido. No te voy a contar la cantidad de mujeres guapas que se pudieron ver ese día en Soda. Porque. ¡Cállate la boca! Eso mismo. Ya me llegó el, con esto me da la corriente. Marilete, ¿sabéis qué pasa? Nosotros somos, bueno, somos parecidos en la música. Pero tenemos caminos diferentes. Y yo he aprendido mucho contigo, Marilete. Si bien siempre me gustó Soda, yo no tuve esa conexión tan personal con ellos. Y tampoco la tenía con Pearl Jam. Pero yo me acuerdo en el liceo había cosas que tú compartiste de ellos conmigo. Sí, Ivo. Y después... Decime. No, 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 te estaba apoyando ahí. Continúa, continúa, yo te escucho. No, ese fue el capítulo, el primero. Está con la que yo estaba más nervioso. Y yo te dije, tengo churro. Que tenía la guata, que tenía la guata apretada. Pero ahí, dale, para adelante, pibe. Y hay que echarle para apretarte la guata porque hay harto que apretar ahí. Y vos decías, no, si vamos mirando al horizonte como nos enseñó el gurú. El gurú. Segundo, a ver, cuéntame, ¿cuál fue un segundo momento que te haya gustado los que tuvimos? El capítulo 3, barrilete. Y ya todavía estamos en septiembre. Pero en el capítulo 3 hicimos un poquito... ¿Cuándo fue el capítulo 3? Espera, lo tengo por ahí. El capítulo 3 fue... El capítulo 3 me parece que fue por ahí la semana del 18. Sí, el 16. Exactamente. Lo hicimos el 16. Y hicimos un poquito de Víctor Jara y conectamos a Víctor Jara con Andrés Bove y con la ley. Y cómo había una historia que se mezclaba entre ellos. Y si bien, una vez más, son estilos musicales muy diferentes, tenían un alma más o menos parecida. Sí. Y terminamos también en el segundo tiempo de ese capítulo 3 con nuestras mejores historias del gurú. Sí, pero además te recuerdo que ese venía con una patita. que venía del anterior, que también hablamos... Ah, los jugadores que más nos gustaron. Ah, ya. Ah, el top five. El top five que hicimos. Porque yo hice top five y vos no hiciste top five, porque vos sos un irreverente. También, sí, me acuerdo. Creo que ese lo grabamos en el estudio número 2 donde estoy ahora. Ah, sí, ya estaba llegando la guita, mi seguida eterna, valiente. Ya le estamos poniendo el muerto. Ya con dos capítulos ya teníamos más de un estudio. Sí, loco, para que no sepas. Sí. Ese también estuvo bien entretenido. A mí me pasó algo muy parecido a lo que a ti te pasa con mis gustos musicales. Yo nunca había hecho esa conexión y nunca me gustó mucho la ley. Ahí el fanático de la ley y de la música más chilena siempre ha sido tú. Por eso esos temas te los dejo a ti, para no quedar de neófito. Y yo me acuerdo que te creíais Beto Cuevas, para ir contando las letras. ¿Te creíais Beto Cuevas? Las patillas. Sí, el pelo un poquitito más crespo, pero un poquito. No, las patillas. Es ahí que yo me acuerdo, uno era cabro chico y uno escuchaba la ley y sonaba como una banda de otro país. Sí, porque nuestros primeros registros musicales con música chilena fue con los prisioneros, porque era algo más crudo, más sencillo, en lo cual lo musical era importante, pero no era tan importante como el registro lírico, que el mensaje que los prisioneros, especialmente al final de los 80, nos mostraron el camino para salir de la sombra de Don Augusto. Fíjate que lo que tú dices es tan importante, porque el sonido de los prisioneros y las letras de los prisioneros están mucho más cercanas al punk, que una letra de música mucho más contestataria. Sin ser punk, probablemente tal, pero si tuviéramos que ubicarlo en un registro, tal vez ellos transitan en una vereda paralela al punk, más tirado hacia ese lado. Y lo que hacía la ley era, en términos... Uno de polis. Sí, de polis, de Cure, bandas inglesas, bandas americanas... Exactamente la religidad técnica que tenían en el sonido, más allá de las letras, y es impresionante cómo en el caso de la ley se marca la influencia que tenía en esos arreglos, en la técnica Andrés Bove. Sí, y de ahí desgraciadamente pudimos ver cómo coincidió el fallecimiento de Andrés Bove con las motos, que a mí desde ahí como que me gustaba un poquito el tema de las motos, y después escuchando al gurú, con el debut del matador, que también fue en abril del 94. Y también se sucedió en la misma semana que falleció Kurt Cobain, barrilete. Y cómo Andrés Bove hizo un temita de Kurt Cobain en un concierto del día... La noche que falleció. Sí. Ahí también pasamos los momentos de gurú. Para nosotros gurú, también parte del staff de la Pichanguita Ternas. Sí. Así como... Él es fundador, él es... Claro, de alguna otra forma es parte de una inspiración que nosotros tenemos. Una inspiración simplemente, no es una copia, ni es que lo hagamos por él. Sino que recogemos cosas. Ahí el más bombalístico es el Pittel. Yo tomo distancia de algunas cosas de él, pero aprendimos mucho. Y por eso, también recordarlo, si cumplían cinco años... El fallecimiento de Bombalete, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, la presencia de él en los medios de comunicación marcó demasiado y sigue marcando tendencias en algunas de las formas en las que ahora se enfrenta y se aborda el periodismo deportivo, particularmente el fútbol. Y a mi juicio, en el fútbol nosotros tenemos, si no me equivoco, tres grandes revoluciones. Tenemos la revolución de la selección del 62, a mi juicio. Después tenemos, quizás entre los años 60 y los años 70, tenemos el Balé Azul y después tenemos el Colo Colo de Casselli. Y después tenemos Jostik, en los 90, con Colo Colo y finalmente tenemos Abielsa. Más o menos. Y en esa misma magnitud yo pondría, en otro contexto, eso sí, a Bombalete. Porque él produjo una revolución. En otro registro, o sea, recordemos, o sea, mucha gente se recuerda a Bombalete porque él fue el que tiñó de rojo el Estadio Nacional. El Estadio Nacional. Pero yo lo recuerdo más allá por eso, es porque él rompió varios tabús que existían, de un ex futbolista criticando a sus compañeros. Compañeros, también. Hablar de fútbol. Con argumento. Con argumento. Hablando de fútbol. Muchas veces se le pasaba de rosca, había veces que... Sí, sí. Se lo rompía el personaje. Porque si hablamos, Vudú era... Vudú viajaba en la chile. Sí. Viajaba en la chile. Sí, se le pasaba la mano. Se le pasaba. Pero de todas formas, en la pizarra, vos loco, en la pizarra. Y el empezar a darte cuenta de que vos no estabais tan loco, cuando veíamos partido y tú te fijabas en pequeños detalles y tú decías, puta, esta weá, a lo mejor por esta weá se perdió, por este detalle. Y que hubiera un loco que te dijera, sí, por ese detalle perdimos y bla, 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 bla. Y te dijera, no estoy tan mal. Entonces, dejaste de ver el fútbol de manera condescendiente y además comenzaste a ver reflejado en un líder de opinión que tus ideas sobre ese tema eran aceptables. No, ¿y sabés qué? Yo creo que él fue el primer hombre en televisión que habló de fútbol con conocimiento. Que, así como hoy en día hay muchos, por ejemplo, canales de comida, canales de esto, esto, él fue el primero en Chile que descompuso con la cancha de fútbol. El arquero hace esto, tiene que tener estas características, estas son sus responsabilidades, el lateral, ¿me entiendes? Y fue el primero que, creo yo, nos enseñó de fútbol. Y, de hecho, me acuerdo, escuchando algunos videos antiguos del gurú, haber visto una vez más el partido de Chile con Brasil del 89 y escuchar a Elías Figueroa con Calcuro y el sapo Levington y darnos cuenta que no teníamos, no tenían idea. Con el respeto que le tengo a don Elías, pero en su análisis y en el contexto del partido de ida en Santiago y luego el partido de vuelta, era bomba legera de otro planeta. Yo creo que más que una revolución futbolística propiamente tal es una revolución en los medios y una revolución en términos de lo que podríamos denominar el sentido común futbolístico. ¿Ya? Es una revolución contra cierta hegemonía del sentido común futbolístico ligado a ciertas figuras. Él viene a romper mediante una revolución comunicacional ese sentido común futbolístico y nos permite aquello que representamos una clase popular ¿Ya? Enfrentarnos a esa hegemonía y tener una figura que nos permitía ponernos detrás de ella y enfrentarla. Así que, totalmente. Pásame a tu tercer momento. El tercero, Barrelete, fue la previa y después el capítulo 5 fue la previa con Uruguay y me parece que después en el capítulo 6 tenemos el postpartido con Uruguay el robo centenario. Ahí hay que contar algo. Una mesgotita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vas a sacar los ingredientes de la pichiquita? ¡Cállate la boca loco y yo voy a hablar! Dale, Barrelete. Tengo que decir que hay un 5.5 dando vuelta. ¡Ah! ¿Qué te está pasando? Hay un capítulo 5.5 que nunca lo sacamos que está entre el 5 y el 6. ¿Ya? ¿Qué pasó? Nunca lo sacamos Lo grabamos pero no lo sacamos ¿Ah, sí? ¿Cómo estáis ese día que no te acordáis? No, me acuerdo porque lo so Inmediatamente después del partido de Chile-Uruguay grabamos un capítulo ¿Eh? ¿El postpartido? No, ¿El mismo día que se jugó Chile-Uruguay? ¡Ah, sí! La noche pero ese Barrelete esos son como los registros del pachullero ¡Loco! ¡Eso no se! No existe No existe No miente Sí, Barrelete Yo me acuerdo ¿Pero un? Sí, no era ¿No tenía los ojos flotando en tela? ¡Ireproducible! Barrelete ¡Pero están! ¡Sí, están! ¡Ah, lo tenían ¡Lo tenés por ahí! ¡No! ¡Callate la boca! En cualquier momento cuando cualquiera de los dos arme una carrera política va a aparecer ese video desartabilizándonos Sí, yo me acuerdo ese día la noche fue terrible No, hoy estábamos aparte de cosido estábamos más tristes enojados más que tristes enojados No, estábamos embroncados porque ¿Cómo se dio? Veníamos construyendo de a poquito vamos a ver qué pasa siendo realistas No le teníamos ninguna fe digamos que como las cosas como son no le teníamos ninguna fe y ese análisis de la previa la chuntamos con varias cositas ¿te acordáis? O sea, no la chuntamos sabíamos qué iban a pasar y las cosas se dieron de esa forma ahí fue cuando descubrimos la cerrada Exactamente fue la primera gran sorpresa y a mí también me generó me dio un cierto grado de tranquilidad en general el tema con ruedas de que para los partidos oficiales él era capaz de en dos o tres días armar una cuestión sólida independiente de que se ganara o no era un equipo competitivo Oye Ven, ven Ven, ven Acerca Hoy día venís con el carrete de Sime Oye, pero no le digáis a nadie que nosotros le dijimos a ruedas que pusiera Sierra Alta No le digáis No le contí a nadie Tenía que jugársela a Barrel y el hombre Viste que ahora ahora Sierra Alta está siendo titular en su equipo y que está en uno de los primeros puestos de segunda división inglesa la Championship Un chico No, ese fue uno de los mejores especialmente el pre-partido y el post-partido a mí me gustó mucho y también en ese capítulo 5 empezamos a a hablar de Colocolito a ver y hablamos no estoy seguro pero ¿cuál fue el tema en particular? El 4 capítulo 4 hablamos de Colocolito La muerte no, no fue la muerte fue el final Sí, el final Ah, claro cuando salió Harold con con ¿sí? ¿ese? Sí de ahí nos saltamos al capítulo 8 Barrilete este fue uno de los momentos más altos que yo a mi juicio hemos tenido y fue el fútbol y el político y ahí vos te luciste Barrilete tengo que decir ¿ese? no, ese es que guardarlo en los archivos y para los caros chicos para que oye, ¿qué estaba pasando en el año de la pandemia? oye, ¿cómo están estos locos? ¿entendían qué estaba pasando? ¿en qué universo están? hay que mostrarles el capítulo 8 de la fichenguita eterna Barrilete porque no, pero porque logramos un poco humildemente descomponer ¿cómo se gesta un club deportivo y cómo la gestación de un club deportivo o de cualquier otra organización social es una reproducción a escala de lo que pasa en el país probablemente mira, yo caché como son las cosas yo yo con lo que me quedo de ese capítulo más que con con la organización propiamente tal es con el ejercicio ciudadano del deporte como el fútbol que ha sido vinculado generalmente a actividades que distraen de lo que realmente es importante como la práctica misma del fútbol tiene un componente altamente ciudadano yo eso eso es algo que me queda sí sí es algo que ambos habíamos conversado en algún momento habíamos tenido un par de conversaciones menos bombeados acerca del tema y principalmente y tengo que decirlo el tema surge de rabia porque yo estoy chato la primera crítica cuando uno habla sobre algunos temas en particular y en algunos círculos por lo menos en los cuales a veces a uno le toca transitar es que porque te gusta el fútbol eres un ignorante eres pies sucios eres sí y desgraciadamente sobre todo los círculos académicos que pareciera ser que el fútbol no es tema suficientemente de análisis no el fútbol como vuelvo sobre eso no el fútbol en su implicancia sobre las masas sino que el fútbol como práctica misma de deporte desde su génesis en el barrio como y lo decíamos en ese capítulo como gente que de hecho nosotros mismos en ese momento no entendíamos que estábamos formando parte de una organización democrática como un grupo de personas se reunían en torno a un adjetivo común como un grupo de personas traían sus propios recursos para beneficiar a todos y sin sin tener que sin buscar un beneficio propio como la junta de vecinos los grupos de abuelitos la mamma mía loco también todos esos grupitos no le digáis eso a la mamma mía porque si le quedé a la vieja me iba pegada con el este pero como todos estos grupos de una u otra forma replican un modelo democrático todos ellos se reúnen en busca de un objetivo y encuentran en eso un camino porque se ve reflejado también en el se ha visto reflejado en el fútbol pero lo hemos ido perdiendo y por eso trajimos el capítulo de fútbol y política es decir al ojo el socio después viene uno que le gustó a mi amigo el pote el barrilete el 14 con la Carlita si barrilete ese estuvo muy bueno me gustó mucho traer otra perspectiva y nos quedan muchos temas a la Carla la vamos a volver a traer así que Carlita si nos está viendo está comprometida con nosotros la única condición que puso era que fuera con tiempo que la hiciéramos con tiempo así que la vamos a iniciar con tiempo es muy bueno muy bueno nuestra idea bueno los comentarios que me hicieron algunas personas cercanas era que les gustó mucho la dinámica de tener una mujer dentro del y tener un tercero vamos a seguir teniendo o vamos a intentar tener más invitados sobre algunos temas en los cuales no necesariamente nosotros nos manejamos sobre todo cuando se habla de equipos con los cuales nosotros a lo mejor tenemos algún nivel de cariño como el guanderito pero que no somos fanáticos en la Carla que además tiene tremenda historia familiar al respecto eso a mí me dejó loco realmente como dentro de su historia personal y familiar se mezclaba con la historia de la formación y del guander y cómo se iba gestando y cómo se iba profundizando con el alma de Valparaíso su historia personal su historia del club la historia de su padre y cómo ella tenía datos frescos que a uno que investigamos un poquito no lo pudiéramos encontrar porque como ella nos comentó hubo muchos registros que se perdieron pero gente que vivió les pasó esos conocimientos les pasó esa sabia a la gente joven que en el caso era ella y además también en el segundo tiempo del 14 con ella también vimos su perspectiva femenina y su perspectiva como educadora a los mismos temas que hemos estado conversando regularmente en el Choco para ver y que también fue muy bueno totalmente darnos cuenta que había una hueá de dos estrellas que le están robando al guander que es súper injusto como te dices cómo se mezcla esa historia personal porque hay algo que me gustó mucho que ella dijo que se escribió como una madre educadora y guanderina y es tan agradable Peter conversar con alguien de fútbol de otro equipo pero que no sea mandrilismo y ser capaces de reconocer por ejemplo las cualidades que tuvo ese Wander 2001 campeón las cualidades y las calidades los individualismos los jugadores la calidad del equipo el momento que estaban viviendo esos jugadores a mí yo te voy a agregar dos más dos más a mí me gustaron dos que a mí me gustaron que no me gustaría que quedaran fuera uno que me gustó mucho que es el del Ranch creo que estuvo muy bueno ese SAEQ se conectó mucho con el fútbol y política vino de Trasilo y fueron como dos o tres semanas que estuvo buenísimo que no parellete una vez más y el otro más que por por el contenido mismo por la idea que había detrás de buscar temas que fueran innovadores diferentes y que no necesariamente son populares en términos de que van a tener un alto número de visualizaciones porque sería súper fácil tomar un tema caliente y ponerlo y conversarlo pero el de los jugadores menospreciados también estuvo innovador y se nos quedaron tantos afuera a mí se me quedó uno que lo tenía tan presente vas a soltarlo ahora vas a hacer un muralito de Navidad lo necesito decime decime lo tengo acá o sea es que se me quedó abajo el jugador que por muchos años fue el jugador con más títulos a nivel nacional e internacional de Chile no es Lucho Pena o si no es el que tiene más títulos a nivel nacional es el campeón más campeón de Colo Colo si ya pero no es está tan a ver una pista campeón de la Libertadores ya con Colo Colo 91 ya primera pista segunda pista era central y le cambiaron la posición ya terciora pista jugó en México ¿sabes de quién te estoy hablando? con Enrique Chico Camino jugaba con la 5 en ese Colo Colo ya ya no te puedo dar más pistas Eduardo Vilche Eduardo Vilche ¿sí? Eduardo Vilche ¿sí? sí Eduardo Vilche también dale 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 no 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 jugaba era central sí y el Mirko le dice vos vos vais a jugar de central pero en la mitad de la cancha bueno como era como era el Mirko y yo si es que era de pocas palabras y juega de central ningún problema pero en el medio de la cancha y lo puso como un libro en el medio de la cancha y hacía el paradiso porque en ese equipo de Colo Colo 91 estaba el cabezón ormeño pero ya estaba veterano ya hacía el empuje en el cabezón pero en la cancha ya no le quedaba y aparte que al comienzo del 91 sufre una lesión bien grave que no le permite seguir jugando y no es el cabezón el bocón ormeño es lo mismo ese se nos quedó bueno lo tenía acá hace como 3 capítulos que lo tenía acá bueno lo tenía que soltar papito ahí que Barlete haciendo otro paréntesis este el show de los paréntesis que la cantidad de jugadores buenos que teníamos para la pelota al principio de los años 90 Barlete es increíble desgraciadamente no pudimos ir al mundial del 94 pero otro programa más ahí tenemos otro más la generación perdía la Mayamara hace ese capítulo ¿me parece? sí porque mira que pasa lo de septiembre lo de Maracanazo y hay un grupo de jugadores que se cae porque no aparecen más pero simultáneamente empiezan a aparecer otro grupo de muchachos que los vemos en el Colo Colo de Yossi también los vemos en la Católica que después fue finalista y para la final y para la final me parece con Sao Paulo en el 93 entonces hay un Luca Tudor por ejemplo lo loco el Luca Tudor que ahora es amigo de Loli ¿viste? van a comer juntos ustedes loco sí loco ¿viste? sí ese estuvo muy bueno ese el tema el Chamunca Barrera el Chamunca Barrera no pero estoy hablando de los temas de nosotros ese estuvo muy bueno estuvo muy bueno también el también hicimos otro top 3 de jugadores hicimos los menospreciados hicimos los que más nos gustaban hicimos el especial de Diego antes de que desgraciadamente pasara lo que pasó pero le dedicamos tiempo en su cumpleaños y dijimos en su cumpleaños pucha Barrelete ojalá que no dure un poquito más pero está pedido y desgraciadamente la semana después y ese de Diego también fue de Diego futbolista porque también hablamos de él como persona y de las cosas que no hay que cortarlas todas que cortarlas ganas las perdidas nos decía Cudú exactamente hay que cortarlas todas si no cuenta nada con maquillado no hay que cortarlas solamente las veces que se le iba a patrullar y anotaba ¡Callate la boca! también tenés que inventar también mirá que mirá que no se escucha Barrelete sí pero bueno nos quedamos lamentablemente después de eso nos quedamos sin un personaje sin parte del staff de la historia eterno y eso nos permitió abrir el universo de posibilidades para otros nos han llegado algunos currículums algunos audios los vamos a presentar ya en el próximo año pero dejemos hasta acá dejemos hasta aquí el primer tiempo Barrelete primer tiempo y te parece que a la vuelta yo te cuente para terminar el 2020 con más ánimo con más te parece que yo te cuente en esta porque vamos a tener esto 2.0 3.0 4.0 porque el tema que tenemos que tenemos perdón el tema que tenemos que vamos a proponer va a dar pero hay cantidad y cantidad ya me está dando con la introducción que estáis haciendo Barrelete se me está dando yo también mira 2 te voy a presentar 3 jugadores buenos buenos para la pelota buenos para la pelota buenos para el mambo vos mismo me tenés que decir ahí mismo vos mismo no hombre es que yo estoy tirando este Barrelete porque mañana hay que laburar no yo mañana no estoy de vacaciones no yo tengo que laburar mañana pero aún así estoy aquí firma el cañón con el que fue nuestro primer auspiciador Barrelete oye vos dejala loco mientras nos llegue la guita no tenés que mostrar la marca loco que pasó con la enseñanza del Guille si pero es que es la te acuerdate que es la del Vin Diesel Vin Queroceno en tu caso Vin Parafina ya Barrelete ya Pitel dejamos acá al primer tiempo si le recordamos a nuestras amigas amigos y amigues sigan mandando fuerza para Don José Luis aquí desde la Pichanguita Eterna un abrazo gigante para él para su familia y para nuestro querido amigo el piso ya ya Barrelete bueno no queda nada más que enviarle fuerza él es nuestro gran amigo él ha sido distante y en este momento como chinguita Eterna le quiero mandar un abrazo para que todo esté bien y echándole para adelante ya nos vemos en un ratito más y volvemos y volvemos chinguita Eterna chinguita Eterna chinguita Eterna chinguita Eterna chinguita Eterna chinguita Eterna chinguita Eterna